Amigos, gran partida. Puedes llegar a hacer esto. Hemos sido hoy expulsados de distintos lugares. Que viene afuera. Con saludos para Chabalai. En el taller de costura zig zag. Tallar de costura zig zag. Arreglos en general. Para todo España. Bueno, mirá los gritos acá. Para todo América. Pac Mundo, con saludos. Al peluquero un saludo. Al peluquero que le hizo eso en la cabeza. Al Lene García. Parece que llegaba todo lo... Se nos fue el Moustro recién estando. Ganado, se nos fue. Lamentablemente. Si ganado. Estaba en un momento. Bueno, Martín de Tacuarembó. Un peor, mirá. Indicó jugadas de acuerdo así. Que bárbaro. Volver. Comer y volver. Esto, amigos, ya... Otro peón. Otro peón más. Este es el juego chigorín. Chigorín, chigorín del 21. Está entregando... Si, si, si. Falcundo está para... Se nos va el Moustro. Mirá todos que tiene. Se arrima ahí como... Está por vomitar. Pero qué es eso. Amigos, se acaba esto, pero se acaban todos los jugadores, ¿no? Le tos en la cara también. Debe de tener unas pudriciones el Moustro. De fuera de este mundo. Acá cae todo. Cae todo, ¿verdad? Sabrá, me parece... No veo nada, vamos. Mirá, mirá, y se queja con el mismo. Pa, golpeando las bichas ahora. Mirá. Se queja con el mismo. Se queja con el mismo. El taller de costura. El taller de galo. Se queja con el taller de costura que no tenemos. Estamos esperando a Larry, eh. ¿Viene ahora? Si, si. Larry viene. Parece que estaba haciendo una videoconferencia con el jeque y el califa. No hay hacke de la felicidad todavía. Todavía no. Se van los monstruos. Se van esos nenes, eh. Pazarela. Esos temores. Bueno, sabrón, si aguantas esto, aguantas cualquier cosa. Una gran resistencia está haciendo. Se van dando los tiritos. Mirá. Buscando el gran pasaje a la India. Si, dale, come. Si, no comes. Ah, no comes. Ay, ya puro. ¿Y eso para qué? Me voy a poner una. Mirá lo que quiere. Prefiere la... Oh. Oh. ¿Sabes lo que viene ahora? Si. El hack de la felicidad. El hack de la felicidad. Ah. Y ahora otro. ¿Otro hack más? Y ahora otro. ¿Otro hack más? Y ahora otro. Es hackéito, ¿no? Cuidado. Ah, bueno. Me encabía, mamá, la borada. Mirá dónde se encabernó ahora. Un hack acá. ¿Qué pasa con ese hack? Eso, se nos va, amigos. Se nos va furiosamente a boxe. Se nos fue. Se nos fue. La lupa acusa acá. Horriblemente. Eso. ¡Gracias por ver!